¡Muy buenas compañeros del metal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nagy Galicia, aquí me tenéis otra vez. Hoy os traigo un vídeo muy, muy, muy interesante y va sobre aceros. Concretamente de un acero pulvimetalúrgico, un acero del más alto nivel, sabéis que son aceros en polvo, concretamente de Crucible Industries, que es el que en teoría debería de fabricar este acero, es el S35VN. Este, bueno, concretamente lo monta esta Ryuke y esta Kizer, que estáis viendo aquí. Hay unas revisiones en el canal, si queréis ver las navajas, pues os lo dejo en la descripción del vídeo. Os dejo un enlace hacia el vídeo donde hablamos de estas dos navajas. Pero lo que nos interesa hoy es mirar cómo responde el mismo acero con diferentes fabricantes. Cómo tratan estos fabricantes el mismo acero. Y va a ser muy, muy visual, porque vamos a hacer una retención de filo, que realmente es por lo que se caracterizan estos aceros, concretamente el S35VN. Me gustaría haberlo comparado con la Sebenza que tengo, pero es S30VN. Y tengo otras navajas americanas que son S30VN. Pero bueno, ya las iremos comparando, ¿no? Pero bueno, no me lío más y vamos a ver cómo retienen el filo. Este es S235VN. Bueno, chavales, ya estamos en la mesa para hacer las pruebas. Mirad, aquí tengo una hoja de papel, aquí hay cartón. Espero hacer sobre unos 100 cortes, a ver si me da el cartón. No tengo más cartón. Y luego vamos, como siempre, a usar el asentador. Y vamos a usar el asentador para ver si realmente lo que ha hecho el filo es embotarse o se ha desafilado, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que todo esto lo solemos poner a cámara rápida. Os voy a enseñar cómo corta... Mirad, cómo corta cada navaja. Ya veis que corta perfectamente. A veces de hacer curvas, sin ningún problema, ¿eh? Corta suave, suave. Vale, veremos ahora después de las pruebas cómo corta, le pasaremos el papel otra vez y todo lo de siempre. Lo que pasa es que hay una novedad aquí, que son con aceros premium y son aceros que se supone que tienen una gran retención de fila. Bueno, pues vamos a empezar con los cortes. Vamos a hacer uno y uno. Y lo voy a poner a cámara rápida para que no se eternice esto. Bueno, pues vamos allá. Y lo voy a poner a cámara rápida para que no se pierda para que no se pierda para que no se pierda. Y lo voy a poner a cámara rápida para que no se pierda. Y lo voy a poner a cámara rápida para que no se pierda. Bueno, chavales, ya he hecho más o menos, creo, que son 100 cortes por cada navaja. La revisaré en el vídeo luego cuando lo edite. Me ha sobrado un poquito de cartón, pero más o menos para hacernos una idea. Es verdad que es una un poquito más gorda que la otra, pero lo que quiero que os fijéis aquí es en la retención de filo o cómo cortaba antes y cómo cortaba después. Pues, pese a que esta Kizer es más gorda, es mucho más cómoda para cortar, incluso corta mejor que esta. Esta tiene un vaciado plano, como estáis viendo, esta también. Lo pasa que el vaciado plano de esta es un poquito más alto. Así han quedado las navajas. Como veis, es un acero bastante duro. Aquí lo que tiene son cachitos o son restos de pegamento, igual había por ahí. Pero bueno, que sepáis que es un acero bastante duro. Ahora lo que vamos a hacer, sin limpiarlas, es mirar si se han embotado, cómo cortan. Primero vamos con la Ruike. Pues mirad, vamos a limpiar un poquito. Mirad, no corta. La verdad es que no corta. Corta, pero no corta como al principio. Y vamos a ver la Kizer. La Kizer comporta un poquito mejor. No, ya estáis viendo que ahora se ha limpiado un poquito lo que es el filo. Y ya veis que la Kizer corta. Quizás ha perdido un poquitito de filo, pero... Esta le cuesta un poquito más. Yo creo que es que se han embotado. Vamos a limpiarlas un poquito. Vamos a pasarle el asentador. Primero se la vamos a pasar a la Ruike. Ya sabéis, esto sin cargar mucho. Para que no joder lo que es el filo. Simplemente es desembotarlo un poquito. No sé cuánto les da. Cuatro pasadas le voy a dar. Bueno, seis pasadas. No sé cuánto le daré. Ahora le damos con el cuero virgen para limpiarlo. Las puntas, casi no he utilizado las puntas. O sea que lo que veréis que realmente voy a afilar, pues es el resto del filo. Bueno, sabéis que estos tipos de acero no son fáciles de afilar una vez que se desafilan al ser tan duros. Sabéis que el cartón 100 cortes desgasta bastante los filos. Pero he hecho vídeos con navajas en acero de dos que se han comportado bastante bien. Mirad, vamos a ver este. A ver, la Kizer no hay ningún problema. Ya veis. La Kizer sigue cortando igual de bien. Mirad, esto corta igual que al principio. Vamos a ver, en la que ha dado un poquito más de problemas es la Ruike. Vamos a ver cómo se comporta. Está ahí, ¿eh? Tiene problemas, ¿eh? Mirad. Sigue cortando. Parece que le falta un poquito de limpieza, como si estuviera un poquito sucio. A ver, vamos a mirarlo bien. Porque esto, un acero 35VN, sigue cortando bien, ¿eh? Ya veis que corta. El filo corta. Pero tiene ahí un problema, ¿eh? Ha perdido un poquito de... La Ruike ha perdido un poquito de filo. Y no debería ser normal. Mirad, ¿eh? S35VN y el otro lo tiene aquí. S35VN. Este S35VN me da que es un poquito peor, ¿eh? Más o menos andan por el mismo precio, ¿eh? Creo que es un poquito más cara la Kizer. Pero mirad, la Kizer le he pasado el asentador. Ya cortaba bien, pero le he pasado el asentador y corta muchísimo mejor. Aquí quizás la Ruike sigue cortando, pero tiene un poquito de dificultad, ¿eh? Lo que me hace sospechar si realmente esto es un S35VN. No debería, con 100 cortes, haber perdido filo. Cuando en el canal hay vídeos con navajas en D2, concretamente las Petrify Fish, que han conservado muchísimo mejor el filo que este. Bueno, vamos a... Ahora cambio la cámara y vamos a sacar conclusiones. Bueno, chavales, ya me tenéis aquí el careto para sacar conclusiones. En cuanto al corte, la verdad es que es mucho más cómoda esta para cortar que esta, ¿eh? Pese a que esta, veis que tiene lo que es el cabo, podríamos decirle, las cachas más largas. Pero he notado que esta es un poquito más cómoda, pese a que no es muy cortita. En cuanto al corte, el corte se corta muchísimo mejor con este tipo de hoja, este tipo de vaciado que este. Son los dos vaciados planos, ya se está viendo ahí. Pero por alguna razón esta es más gorda y corta... A la hora de estar cortando el cartón tenía mucha más facilidad. Lo que nos importa, que es la retención de filo. Me ha sorprendido esta, ¿eh? Bastante. Mira, la he utilizado y no la he utilizado bastante tampoco, porque ya veis que se llama mucho la atención. Y me ha sorprendido que incluso lo haya hecho peor que algún acero D2 chino que hay por ahí, concretamente de la Petrified Fish. Los voy a comparar. Voy a hacer un vídeo comparándolo del D2 de Petrified Fish con este S35VN. Este se ha cortado muy bien. Si cortaba un poquito peor es porque se había embotado, la limpias y vuelve a cortar otra vez bien. Este había que hacer muchísimos más cortes. Pero este sí que me confío en que es un S35VN de verdad. Pero este es que... Este me ha extrañado un montón, ¿eh? Sabéis que esta navaja me la proporcionó Ruike para una promoción. Y este S35VN, yo no sé si anda por doscientos y pico de euros. Más o menos tiene el mismo precio. Y me ha sorprendido bastante. Estoy empezando a dudar que incluso sea Acero S35VN. Igual es otro tipo de acero, pero la verdad es que nos ha portado muy bien. Esas son las conclusiones que he quitado. No sé qué pensáis vosotros. Si queréis que haga más comparativas entre otros aceros, si queréis que compare este acero con otro de dos o con diferentes aceros para ver qué retención de filo tiene cada una. Tiene mucho que ver también, ya os lo dije, el tratamiento térmico que le haga cada empresa a sus aceros. Porque podemos tener el mismo acero, pero una empresa hace el tratamiento térmico mejor que otra y el resultado es este. Un ejemplo lo tenemos en BUC, en BAC, como le dirían. Que al 420HC ellos le sacan muchísimo rendimiento, más rendimiento que otras empresas. Y la verdad es que puede ser que sea S35VN este, pero que el tratamiento térmico no esté bien hecho. Porque cuanto más complicado es el acero, más complicado es hacer un buen tratamiento térmico. Este había que compararlo con otro S35VN de una empresa americana. A ver si los comparo, porque yo lo que tengo son S30VN. No me coincidió... Estuve mirando la colección que tengo y todo lo que tengo es S30VN. Entonces, a ver si me hago con una pieza y lo comparo también. Ya veremos una comparativa. Bueno, chavales, ponerme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Pero todo lo que pensáis, acordaros de suscribiros, darle a like. Si no estáis suscritos, pues suscribiros, compartir. Y os dejo más vídeos por aquí interesantes. Ya os lo digo, si os gusta que haga este tipo de vídeos, ponérmelo también en los comentarios. Bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.